CETENS CETENS revoluciona el concepto de tienda de campaña. ¿Te imaginas disponer de una casa de tela confortable en mitad de la naturaleza? En 5 años hemos creado unas tiendas de alta gama muy espaciosas, luminosas y con cámara de aire aislante. Se pueden llevar en cualquier vehículo, instalar en cualquier terreno sin herramientas y en 15 minutos. Para cualquier uso personal y profesional, turismo, ocio, glamping, campamentos o emergencias. CETENS son, más que tiendas de campaña, casas de tela.